Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer esta muestra. A simple vista, si ustedes saben tejer en dos agujas, se van a recordar del punto musgo. Esta muestra no fue realizada con los palillos o dos agujas. Esta muestra no fue realizada con la aguja NUC. Esta aguja que tiene la forma de un crochet en la punta y tiene un hilo en el otro extremo, un agujero donde se pone ese hilo, se trabaja como la técnica en dos agujas pero con el crochet. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Ok, vamos a comenzar a trabajar. Ya tengo esta hebra de un metro. El largo va a depender de los puntos que vayamos a poner en la aguja. Como voy a hacer una demostración con pocos puntos, pues le puse esta de un metro. Este es el hilo que voy a utilizar. Vamos a comenzar, vamos a comenzar a montar los puntos igual que como se hacen dos agujas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres. doce trece catorce quince dieciséis diecisiete y dieciocho voy a hacer dieciocho puntos vamos a anudar y corto este hilo que queda sobrado ok ya tengo los puntos en la aguja lo que voy a hacer ahora es sacar por este lado y pasar el hilo por los puntos vamos a dejar este que es donde van a estar los puntos voy a voltear mi trabajo y comienzo a tejer vamos a hacer derechos entro tomo la lazada y la saco tomo la lazada y la saco el hilo que está entre los puntos va a permitir que no se nos vayan a salir y vamos a poder tejer de esta forma y la saco y este sería el último aquí está el hilo y ya tengo todos los puntos nuevamente en la aguja el siguiente paso es jalar esta hebra y volteamos la aguja y volvemos a jalar hasta pasar una de las hebras esta ya la tengo tengo los puntos en el hilo y comienzo a hacer la siguiente vuelta y ya la tengo y este es el último sacamos la hebra volteamos y volvemos a poner la hebra entre los puntos y comenzamos la tercera vuelta así va a ir quedando yo voy a seguir tejiendo hasta tener un largo más grande para poderles mostrar cómo se ve el punto y para compararlo con el de dos agujas ok yo voy a seguir tejiendo y ya les muestro aquí ya se los muestro más avanzado así se ve y tengo también el que realicé con dos agujas que es este el mismo punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.